¡Siempre! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Siempre! ¡Aú! Ya es sábado y la plaza de la León 13 se convierte en la selva de estos pequeños lobatos. Bueno chicos, vamos a empezar la inspección. A ver, garras, colmillos, quiero ver. Después de una pequeña inspección, de la mano de Subaquela, una aventura comienza mientras sus padres motivan a sus hijos a seguir el camino de ser mejores cada día. Aprendemos a hacer nudos, juegos, manualidades y más cosas. Nos divertimos mucho y uno no puede botar basura y puede cuidar la naturaleza. Me atraía por los valores, las enseñanzas, el modo de sobrevivencia, porque uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana. Hoy estamos aquí, mañana no se sabe. Entonces, por eso me ha gustado. Hoy son 43 miembros juveniles y 4 dirigentes. Su mayor satisfacción ha sido encontrar en estos jóvenes historias de superación que han impactado a la comunidad. Si no hay un grupo donde ellos puedan reunirse, pienso que ellos van a tomar otra decisión, otra alternativa de que irse a las calles. Hay muchos que aquí han tomado esa decisión y eso es lo que me motiva a continuar más que todo con ellos. Al venir aquí, ellos han cambiado. Han cambiado demasiado que ahora que los ven dicen, uy, pero qué distinto a como eran. Qué distinto a donde caminaba en cada esquina. Ahora ya no los ven de esa manera. Ahora los ven y dicen, uy, un guía de escado. Antes yo botaba la basura, pero no me importaba. Pero ahora más bien veo que alguien bota la basura y les digo que la rejunte porque no está bien. Porque es una experiencia muy bonita para todos. Por medio de acá he hecho muchas cosas interesantes y diversas cosas que me han gustado mucho. Entonces está súper recomendado el movimiento. ¡Sale ahí, chivachita! ¡Sale ahí de ese lugar! ¡Sale ahí, chivachita! ¡Sale ahí de ese lugar! Para este grupo, construir un mundo mejor es un camino que se vive desde sus realidades y que asumen con una sonrisa. Vale la pena. Trabajar con chicos vale la pena. Es algo muy bueno. Ellos aprenden de nosotros, los dirigentes, y nosotros aprendemos de ellos. Si nosotros venimos aquí porque queremos un nombre, aquí no estamos ganando nada. Aquí es tener amor por los chicos. Y que ellos en un futuro digan, fui un guía de escado, o sea, fui una guía, fui un escado, y mi dirigente me formó, mi dirigente me ayudó. Las personas critican sin saber. Yo también criticaba el movimiento y no sabía lo que era, hasta que por fin pude ir un sábado y me di cuenta de que era muy chiva. Y en realidad es lo mejor prácticamente. ¡Grupa 113 siempre! ¡Gritas!